La Universidad de Costa Rica dominó los tableros en las cuatro categorías de ajedrez en los Juegos Deportivos Universitarios Costarricenses, organizados en el Tecnológico de Costa Rica. Brian Solano, estudiante de contabilidad, certificó al primer lugar en masculino, con seis puntos, gracias a seis victorias en igual número de partidas. Claro, es un orgullo poder dejar a la universidad en alto, en una competencia como la de ajedrez. Siempre me ha apasionado la estrategia que involucra el juego y también la forma en como la gente se conecta a través del ajedrez, es muy interesante. En femenino, el color celeste se repitió en lo más alto del podio con Valeria Marín, dejándose el oro en la categoría individual. Para mí representa un gran esfuerzo, pero más que un gran esfuerzo, una gran experiencia. Creo que cada torneo de ajedrez en los que participamos, uno siempre se lleva a un aprendizaje y para mí representa eso. He participado en varios torneos, sin embargo, es la primera vez que participo por la universidad. En la clasificación por equipos, a la UCR le siguieron la UNED y al Tecnológico de Costa Rica. Es una gran alegría saber que el esfuerzo que se hace de parte de los estudiantes de sacrificar horas personales para poder representar a la institución, a la institución más grande, a la que representa el emblema de la educación superior en este país, a la Benemérita Universidad de Costa Rica, el transmitirle eso a los muchachos y que lo sientan en cada una de las competencias. La premiación fue realizada el día martes 2 de abril. ¡Gracias!